...con Nelson en el avión que va a China. Sí, claro. Ay, qué largo viaje. Con una rubia no vamos. Vamos con Máximo. Y con el ministro. Ministro, ¿cómo va el viaje? Qué alegría, qué alegría. ¿Quién está en la cabina? Qué dupla. Estamos con jet lag todavía. No hagan maniobras, que estamos acá con Nelson. Tenemos que volver mañana. Cuidado. No, tranqui, tranqui. Sereno, sereno. ¿De qué viene hablando con Máximo? Mami, hay que tener un montón de cosas. Se confesó conmigo. ¿En serio? Hacía mucho que no viajaba. Desde Disney. Desde Disney, claro. Estaba muy acostumbrado a esos viajes que viste. De golpe viene un guía de turismo, te lleva a conocer, te dice, este es Pluto, este es Mickey. Y esto es más agenda abierta. Claro, totalmente. Ah, claro. Es que lo máximo era todo cabotado. No da para mucho. Yo lo llevé a Disney World. Claro, claro, lo único, sí. Hermosa época. Claro, claro. Ya está, se terminó. Ahora, bueno, tenemos que rogarle a los chinos que nos dejan en cuenta. De a rodillas prácticamente. Pero mire usted, ministro, que es tremendo usted. Le estrenó el avión a Alberto. Sí, maestro, usted no es. Bueno, a ver, el avión es de todos, no es de él. Ah, sí, puede usarlo yo si quiero. Y puede usarlo al próximo presidente o presidenta. Claro, claro, claro. Les va a tocar, les va a quedar. Les va a quedar. Les va a quedar. Habrá que ver. No es mío, yo además tengo. Sí, hubiese querido ser el mío. Tiene donde pedir aviones. Pero me imagino esa cantidad enorme de horas todos juntos sin saber de lo aburrido de las conversaciones, de la chatura de las conversaciones. Y cómo lo van a bautizar, tienes el viaje bautismo. Claro, claro, sí, claro, claro. Qué bautismo. Claro, sí. Le vamos a poner el viaje... El viaje inolvidable. Sí. Donde le entregamos el toto a China. Totalmente. ¡Ay, me donó! Totalmente, totalmente. Cecilia Moro está. Sí, está. ¿Querés que te cuente la gente que viaja? Sí, es un paseo. Que viaja. ¿Quién se lo niega, digamos? Total, ellos dicen, mira, total, el combustible sale lo mismo para uno que para 20 personas. Paula Penaca. Claro, sí. Diego Sartori. Claro. ¿Quién más? Sí. También está Diego Giuliano, Ministro de Transporte. Claro, claro. Flavia Arroyó. Claro. Secretaria de Energía. Claro, claro. Juan José Bailo. Claro, claro, importante, sí. Bueno. La agricultura, claro. Y está nervioso, Máximo, en su primer viaje después de tantos años, cruzando el océano y todo eso. Claro. Y estaba con, yo le dije, mascachicle. Claro, por los oídos. Por los oídos. La diferencia de presiones, ¿sabes? Claro, claro. Lo tengo haciendo globos. Sí, claro. Bueno, eso sabe. Usted es como su padrino. Sí. Él es el de más experiencia, dice. Claro. Bueno, las otras también tienen alguna experiencia. Devuélvalo. Totalmente. Usted se los llevó para que lo designen presidente. A China no vuelven más. Candidato, claro. Está diciendo, acá, acá, porque... Pero allá los espera... ¿Quién te dice? Por ahí... Sí, sí. Claro. Por ahí volvemos con otro cargo. Como presidente. Allá los espera el embajador Baca Narvaja, que es... Claro, una garantía de... ¿Cómo se dice un pro chino? Un pro... Un sinista. Un sinista, claro. Sinoísta, no sé cómo se dice. Sinoísta. Maoísta. Maoísta, seguro. Ya pasó, Maoísta. Esto de Mao no tiene nada tampoco, digamos. Es un xixipinista. Totalmente. Entonces, es el típico capitalista autoritario. Es decir, qué bien que estamos acá, todos para nosotros, somos capitalistas, dejemos el comunismo de lado, porque eso, somos totalitarios, pero... Que activen el swap, porque en el segundo semestre... ¿Y cuál va a ser su frase matadora para que activen el swap? Para conquistarlos. Hola. ¿Estás ahí? Hola. No, no. No sé si se me va a escuchar, porque va a estar así. No, no, ministro, no. Póngase de pie. Siempre de pie. Creo que no se me va a llegar a escuchar, porque... Hola. No, ministro. ¿Dónde hay un Juan por caridad, no es cierto? Madonna, Madonna. Bueno, ya nos conocen. Claro. Parte de la Patagonia. ¿Cómo se dice Tajay en chino? Sí, claro. ¿Cómo es? Ahí estoy. Ahí estoy. Me imagino, me imagino. No, pero además, lo vimos... ¿Cómo va a ser para reeditar el viaje ese que tuvo Néstor en el 2004? Claro, claro, claro. Fue también. No, déjame. ¿Sabés quién fue uno de los... Usted va a ser como el Kissinger argentino. No, sí. Tremendo. Ojalá. Viva hasta los 100 años. Tremendo, tremendo. No, no, no. Una cosa impresionante. Esos viajes, ¿no? Además, te impresiona porque después de verlo en el tren. Claro. Ese tren ahí de Mercedes, ¿viste que hace unos pocos kilómetros tomando mate y todo eso? Claro, cuéntenos de conguado. Tú un día, un día viajado. Le voy a... Pará, le voy a decir a los chinos, no saben lo que es el tren a Mercedes, ¿eh? Uf. Claro. Uf. Uf. Pero mire que ahí tienen tren bala los chinos, ministro. Alta velocidad. Sí, claro, claro. No, pero cuidado, tienen tren bala los chinos. Claro, claro, claro. Un tramo... No. Un tramo importante. Sí, sí. Alta velocidad, ¿qué es alta velocidad? Cuidado con lo que venda, porque... Les voy a contar un poco las bondades. Claro. Una hora para 30 kilómetros, una cosa tremenda. Cuídese, cuide su humanidad, ministro. Cuide su humanidad. A ellos les viene bien para vender trenes de segunda, todo esto que vendieron acá. Ahora, le queremos advertir algo, ministro, porque las Mabeles están armando una manifestación para cuando ustedes regresen. Sí, sí. ¿O no, Mabel? Sí. Nosotras estamos primero armando una manifestación acá en la radio, porque ayer Orteli lo entrevistó a la red Kaka. Sí, muy buena entrevista, muy buena entrevista. ¿Por qué no? No fue buena. No le incomodó. Le preguntó lo que le tenía que preguntar. No le incomodó. Le preguntó... Estamos en pie de guerra con Orteli. Uy, no. Le preguntó lo que tenía que preguntar. Después, la red no contesta nada, pero bueno. Primero vamos a hacer una manifestación en contra de Orteli. De ninguna. Por darle espacio a la red Kaka, Kaka, Kaka. Hay que escucharlos a todos. No, pero... Así como Cristina lo trajo a la red Kaka, pero lo trajo a Bullrich. Ignacio también la va a entrevistar a Batella Bullrich, ¿sí? No me gustó igual. No, no. Que le dé espacio un domingo. No, pero Mabel, hay que ir a hacerle... Sí, pero el domingo. Yo quiero escuchar a Nicolás Luca el domingo. No quiero escuchar a la red Kaka. Bueno. No. Usted escucha a los protagonistas de la política. Son los que hay. Ignacio entrevista a todos. ¿Lo esperamos igual a Massa? Sí. ¿Acá en el aeropuerto? Sí. ¿Le vamos a hacer también un escrache? ¿En serio? ¿No es escrache? No, es feo. Eso no se hace. No. Le vamos a recordar, como le recordaron en la plaza, que es el ministro del 9% de inflación. No, eso sí, eso sí, qué fuerte. Un 9, mami. Se va a venir un 9% de inflación. Y los periodistas nos indignan. ¿Cómo que no? Y los sindicalistas nos llaman al golpe. Eso es otra cosa. ¿Cómo golpe? Una vergüenza. ¿Cómo golpe? No sea golpe, no. Mabel, ¿cómo vivís esta fama que te ha catapultado? ¿Por qué no adelanta las elecciones como Pedro Sánchez? No, porque es otro régimen. En julio tendríamos que votar. Es otro régimen. En julio tendríamos que votar. ¿Te está contenta con el voto en España, no? ¿Te está contenta? Sí, me gusta Isabel Díaz Ayuso. Epa, epa. Es una halcona como usted. Ay, patria sin uso. Dame una presidenta como Isabel Díaz Ayuso. Mira, se vino con un versito ahí, ¿sabes? Patria sin uso. Mabel, ya sos un ícono pop. Claro, claro, sí. Yo ya te veo como un ícono. Sí. Qué bien nos vendría una galletana Álvarez de Toledo. Claro, claro, mamita, mamita. Una Ayuso, nos vendría bárbaro. Claro, claro. Yo te veo como la Marta Minujín de las Mabelis ya, Mabel. Total. Sos como el ícono. No soy drogona yo. No. No, ¿cómo dice eso? Qué barbaridad. Todas esas obras psicodélicas. Qué barbaridad. De ninguna manera. Nada que ver. De ninguna manera. Mabel, ¿y las llamó usted para felicitarla? A Isabel. Claro, Isabel Díaz Ayuso. Muchos de sus espacios las llamaron. Le puse un mensaje en Facebook. Ajá. Espero que lo haya leído. ¿Cómo lo vi la tecnología? Facebook, mamita. Y también por Instagram le mandé un mensaje. Mami, ¿y qué decía? Sí. Muy bien, vamos a barrer al comunismo. No. Ahora, vos no te sac... Ojalá la Argentina se contagie. No te sacás el megáfono ni para ir al baño, no. No. A tu marido le hablás con megáfono. ¿Y no se cansa? No. No se queja. ¿Y tu marido de qué hora...? Hacé la comida, le digo. Hacé la comida. Hacé la comida y lavé los platos. No, por favor. Escúchame, Mabel, en cualquier circunstancia usted está con el megáfono. Porque soy una feminista empoderada de verdad, querida. Ah, sos feminista, Mabel. Mamita, callar. Mabel, escúchame. Ay, Mabel. Y tu marido, ¿qué orientación política? Claro, claro. No sé, es como una planta. No lo deja hablar, no lo deja hablar. No habla, no opina, nada. Ah, Mabel. Solo mira fútbol. Claro, mírese. Todo televisión mira fútbol. Fútbol, fútbol. Vos sos la jefa, Mabel. Sí, claro. Es el típico votante masista. Ah, ¿y qué vas a hacer ahora? Un día vota una cosa, otro día vota otra. Pero vota masa, no. No, es el masista, el masista. Portador sano. Un día está de un lado, otro día del otro. Claro. No tiene memoria cívica ni pulsativa. Pero, pero usted sí, usted sí. Yo sí. Claro, mami. ¿Qué? Yo sí, Nelson Castro. Qué militante, qué militante. ¿Y tienen chicos, Mabel? ¿Qué le importa a usted? No, bueno, para saber. Ay, Mabel no le conteste así a Nelson. Yo le pregunto sobre su vida privada. No, no, pero es conocida. Pero bueno, Nelson está. No se meta en mi vida. Mabel, Nelson está casado. Ya soy pública ahora. Por eso, porque es pública. Ya soy una persona pública y me pueden perseguir. Nelson está casado con Mirta. Le pueden mandar la FIP. Me la mandan todos los años. Y la CIDE a mis chicos. Sí, pero usted tiene patrimonio. Para responder. Yo no. Mabel, escúchame. Nelson está casado con Mirta. Sí. Le grande. Pobre Mirta, volvió Marcela Tiner y ella no vuelve a la televisión. ¿Vieron? Mirá qué interno. Esa es la censura acá. Qué cosa tremenda. Esa es la censura acá. Tremenda. Abajo la censura acá. Tremendo. ¿Y dónde vuelve Marcela Tiner? En el canal de masa. Qué pasa. Cierra todo. Ja, ja. A ver, preguntémosle a Mirta. Ja, 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 ja. Mirta. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Mabel tiene razón? No, no tiene razón que nada. Claro, mirá, mirá. No tiene razón. Me había preocupado a Mirta. Se está demorando todo, bueno. Pero ya va a volver. Claro. Ya va a volver. Está muy decadente la televisión. Ya va a volver. No hay plata, dicen. No hay plata. Todos estamos haciendo fuerza para que vuelva. Johnny Viale me pidió para ir a la Nación. Qué bueno. ¿Y le gustaría? Lleva a todos a la Nación. Todos. Todo el mundo. Sí, pero harías un hit en la Nación. Abel hizo un reportaje a María Laura y la llevó después. Sí, totalmente. Mirá, así que me va a tener que hacer una noche. Qué bueno. Sí, yo creo que la romperías en la Nación. ¿Y qué harías? ¿Un almuerzo también? No sé, por ahí la medianoche. Qué lindo horario. Un late show. Muy bueno. Late night, Mirta. Muy bueno. Me gusta, ¿eh? Golazo. Y por esa parte, meterle algo de rock, Mirta. Ya hiciste todos los géneros, ¿viste? Ahora metele rock, ¿viste? Rock a esta edad, qué herida. Yo te veo, Mirta. Yo también. Vean, con la juventud que tiene Mirta, la juventud mental. Es de cadero. Sí. Qué rock. Ay, escúchame. ¿Por qué no, Mirta? Menos mal que está llegando Nacho y ya se fue Mabel. Sí, claro, claro. Un momento así, injusto. Injusto como todo. Mirá cómo recién la desmintió Mirta Mabel. Una noche increíble. Mirta, ¿y vos cómo ves todo? Claro, claro. ¿Qué cosa como veo, chicos? La realidad. La situación, Mirta. ¿Cómo saben lo que opino? ¿Para qué quieren otra vez? ¿Fue a la plaza viola el acto de la plaza? Por favor, querido, no, 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 no. Está de mal humor, Mirta. No quiero ser agresiva, igual no quiero ser muy agresiva. Oscar, mira, está así como tranquila. Está como irascible, Mirta. Sí, sí, se nota como irritada. Está cansada, Mirta. Está esperando de llegar a la televisión. Está cansada porque no sé qué país me van a dejar. Claro, 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 claro. Y la estamos esperando en la televisión, obviamente. Bueno, dígale a Suar usted que no me ponga. Sí, bueno, yo lo digo. Yo no lo veo todos los días, no, no lo veo. Pero es su marido, Nelson. No lo trate así que después a la noche tienen que cenar. Sí. Pero dígale a Suar que... Pero no lo veo todos los días, así que... Pero cuando lo vea se lo digo. Yo entendí lo que pasa, acá hay una interna matrimonial. Probablemente. Qué tremendo. Ya tenemos mensajes, ¿eh? A ver. Edu dice... Hola, Mirta, chicos, del Pase, una genialidad. Edu, el Mabelo de Bulón. El Mabelo. El Mabelo. El Mabelo. El Mabelo, muy bien. Nació una nueva categoría. Interrumpan cuando yo interrumpo. Bueno, Mirta. En San Isidro votamos P y P, Patricia y Pose. P, P y P, mirá. Señor Pose, ¿también hace cuánto? Claro, sí, no termina más los Pose, ojo, también, ¿eh? Andrés Reyes dice, saludo desde Villa Santa Rita. Mirá, mirá, qué lindo. El barrio. Sí. Cava. Por supuesto. Muchas gracias. Roberto Fabián López también nos saluda. Bien, bien, bien. Tengo un mensaje para Orteni que no... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hola, Mirta. Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lo escuchó ayer, ¿no? Sí, siempre. Siempre los domingos. Gracias, Mirta. Muy buen programa. Muy buena. Mirta, escuché todo. Adriana Balagueres. Sí, más. El, ¿cómo es el otro? Nicolás Luca. El misil santo. El misil. Me gusta mucho. ¿Qué hable más de Racing, querido? Bueno, le voy a decir. Eres hincha de Merienda, el misil. Claro, claro. Dice, soy una Mabel de Mar del Plata. Hay que atenderlo a Orteni hoy. Ayer lo entrevistó a Larreta y estuvo muy condescendiente. No. Estuvo bien. No, no. Una Mabel Martlatense. No, tenés bien. Pero de mi propio pago. Pensaba un poco mal de Larreta, pero vino con su... ¿Podemos decir la esposa? Claro. Bueno. Con milagros. Claro, que estuvo en su cumpleaños, ¿se acuerda? Sí, sí, se va a casar con las trillizas de oro. Usted lo tenía, la tenía ahí. Es muy linda, Mirta. A su derecha, Marta. Muy milagros. Es lindísima. No, pero me preocupa lo de las Mabeles, ¿no? Yo quiero recomponer con las Mabeles. Claro, claro. ¿Cómo puede hacer para recomponer con las Mabeles, Mirta? Acá Silvia dice, nada que ver, Nachito Lindo estuvo muy bien. Muy bien. Claro, yo la escuché la nota toda. Gracias, Silvia, gracias. Muy bien. Me preguntó. El otro no responde nada, pero eso es otra cosa. Mirá, a ver, ¿quién más? Sí. Ah, mensaje de apoyo para Orteni, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Pero hizo un gran programa, claro, sí. Es un periodista. Después entrevisté a Mariano Federici, pero lamentablemente, curiosamente, nadie lo levantó. Sí, 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 efectivamente. Mirá que dio títulos. Por ejemplo, pidió el jury para Marijuán. Sí, sí, muy triste. Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Guau. En términos mediáticos, rarísimo. Ayer lo vi en la radio. Hubo como un cerrojo. Mirá vos. Lo entrevistaron él solo una vuelta más después. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Menos mal, menos mal. La web. La web. Sí, exactamente. La época del Mabel. Sí, sí, rarísimo, ¿eh? Nunca me pasó un entrevistado que dio tantos títulos. Vio, 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 vio Mabel que entrevistó a todo el mundo y es el loco importante. Se ve que hay muchos amigos ahí. Pero no le preguntaste. Vos vio a Mabel. Uy. Le preguntó, le preguntó. No le preguntaste por Bárbara Díez. Muy mal. Pero ¿qué le voy a preguntar? Algo de pollera. Muy mal. Pero Mabel. Está con la nueva pareja. Es un programa político. Yo la sigo en Instagram a Bárbara Díez. Ah, mire usted. No le preguntaste por eso. Pero ¿qué quiere que le pregunte? No le dejó sola. No le preguntaste. Pero no le preguntaste. Vos vio de la re caca caca. No. No tiene nada que ver, Mabel. No, Mabel. No, Mabel. ¿Cómo le va a preguntar cosas de la vida privada? Mabel. Qué vergüenza. No corresponde. Es Bárbara Díez. No, no corresponde. No corresponde. Para otro tipo de programa. Ha hecho su programa por eso. Claro. Que de los intrusos, todo eso, sí. Usted le va a preguntar de eso. Ya está en eso. Si ahora el tema es otro. Es un tema nacional. Ah, ¿cómo se nota que los compró la re caca acá? No, Mabel. Si acá lo atendemos a la re caca. Acá atendemos a todos. Acá todos lo atendemos a la coma, ¿no, Mabel? Tenemos una gran atención al cliente. Seguí así, Mabel. Claro, claro. Ah, usted la incentiva. Sí, sí, sí. Mabel. Usted le dan hasta. Está contenta. Hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, sí. ¿Sos mabelista, Mauricio? Bueno, escuchar la voz del pueblo. Pero como no era que había que dar un paso al costado, estar tranquilo. La gente que conoce la interna, ya que está el expresidente, dice que él, con cada uno que se reúne, le dice, sí, 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 yo los quiero a todos. Pero voten la Patricia, ¿eh? Así que, ojo, está muy activo con Patricia Bullrich. Ahí también, no sé, salió la nota en Carin, que los radicales ya están viendo esa encuesta y, bueno, están optando. Claro, claro, claro. Si se va a quedar solo Morales, bueno, no sé con qué interés. Ahora viene la encuesta, esta semana se conoce la encuesta de la ciudad, ¿no? Sí, mañana o pasado, supuestamente, se dice quién va a ser el candidato. Yo creo que el 99% es con Macri. Sí, el tema es la justicia que dice después. Claro, 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 efectivamente, si habilita con la paz o no. Y ahí no queda, ahí nadie queda sin izquierdas. Y ahí entra a jugar ya la política, ¿no? ¡Lompe Morpí! ¡Lompe Morpí! ¡I see dead people! Hay algunos que dicen que la estrategia del radicalismo es que la reta lo deje a Jorge Macri y después con algún juez amigo de algún operador judicial, otro hora cercano a Macri y ahora apadrinando la candidatura de Martín Lustó, que empieza con Deiter, el nombre y el apellido empieza con A y que ex fue dirigente en un club de fútbol muy importante, a partir de eso probablemente termina encaminada la candidatura de Martín Lustó. Eso es lo que se está diciendo. ¿Y querés que te complique más el plot todavía? Sí, sí, sí. ¿Puede llegar a la corte? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puede llegar a la corte? Y ahí pregunto yo, ¿queda alguien sin esquirlas ahí? ¡Epa! No, no, todos, todos, todos. ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Qué al Pepe, no? No, sí, bueno. Pero bueno, la ambición de algunos es salina. Increíble, increíble. La verdad que la ambición de Horacio está tremenda. Bueno, bueno, increíble. Y saciado. La suya también. La suya también, querido. La suya también. Bueno, nosotros tenemos que reordenar Boca, en principio. Sí. Está muy mal. Sí. Ah, sí. Si bien ahora ganamos este fin de semana, pero igual, estamos novenos. Claro, un desastre. Es una locura. El populismo de Riquelme a lo que nos ha llevado. Sí, claro, claro. Es una locura. Claro, sí, sí. Si no viene Riquelme por acá, ¿pasa o no Riquelme? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo estás? Tremendo. No le hagan caso, dice boludez, es como siempre. Uy. No le hagan caso. Claro. Pero dice que está joven. Pero andan mal, ¿eh? Andan mal con tu administración, viene mal todo, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Sí, porque mirá cómo está boca. Nosotros no hacemos estatuas como las que le hacen a Gallardo. No, es horrible. ¿Vieron la estatuas? Tenés razón, Román. Ahí te veo a la derecha. Por favor. Es de la cara que no se nota nada. ¿Sabés que sí? No gastamos un boludez. Y la anatomía, digamos, este... Tenés que explicar que es Gallardo. Sí, sí, sí. No, pero no solamente tenés que explicar que es Gallardo. Me llegó un meme que parece burlando. No me hagas reír. Sí, sí. Parece cualquier persona menos Gallardo. Totalmente Gallardo. Para decirlo elegantemente. Un franquete. Los comentarios que están dando origen en ese espectro. No. Bueno, en Argentina las estatuas son particularmente mal dadas. Acordate la de Fonsín, que no se parecía de nada. Y la de Perón, que está en la nueva de la que no se le parece de nada. Hay una de Néstor que devolvieron a la... Sí. Lo declararon corrupto y la devolvieron en Ecuador. ¿Te acordás en el Luna Sur? La pusieron en el Luna Sur. Está, mamita. Me se parecía Tristán. Sí. Mirá cómo sabe de estatuas. Sí, ¿cómo estás? Román. Pero qué tremendo ahora esto de las elecciones de Boca, ¿no? ¿Y tenés miedo de competir con Macri en la elección? No, para nada. Ahí vamos a competir y será entre dos modelos. Ajá. Ah, mirá, mirá. Es así. Como dos modelos de país. Como cuando competías con Martín Palermo. Claro, un modelo neoliberalista de conducción de Boca y otro... Que quiere volver a reinstalar a Palermo y a Carlitos Teve. Ajá. En el club. Claro, ¿y vos qué? ¿Y esto qué es? Que sos popular, vos sos un populismo así. Tomar mate. Claro. Ah, tomar mate. Comer asado con amigos. Claro. Eso. Boca, el equipo anda mal y no gana nada, pero no importa, vos te estás contento. Uy, se calentó. ¡Epa! Tranquila, se calentó. Uy, qué momento. Se calentó como político. ¿Tienes un comentario de una persona que pertenece a Independiente? No, no, no pertenezco más a Independiente. Tu club está peor, depende de Santi Manateo. Mucho, mucho peor. No, escúchame, Juan Román. Es Román, ¿eh? Es Román Azul. Infinitamente peor. No lo quiere comprar nadie. Vos, gallina, no me chica ni. Porque yo no me fui a la vez, como te fuiste. Bueno, bueno, bueno. ¡Opa! Juega fuerte, sigue. Pero ellos ganaron Madrid. La intolerancia, ¿no? La intolerancia. ¿Se dan cuenta de lo que es? Sigue tirando los tobillos. No tuve que soportar. Claro, claro. Hiciendo el topollillo, todo. Te pudre todo, te pudre el vestuario, te pudre todo. Pero hay que reconocer... Lo podés imitar acá porque es la oscura. Pero hay que reconocer que gracias a él ganaron muchas cosas. Muy bien, Nelson. Pero bueno, pero ¿quién estaba... No, bueno. Bueno, bueno, pero ¿quién jugaba? Bianchi. Bianchi estaba. Le conocíme una, Nelson. Le conocíme una. No, estaba usted. Tiene razón, estaba usted. Le conocíme una. Sí, sí, bueno. Lo menos. La pegó con... Venía de Bilardo y el Bambino Veira, que fueron dos catástrofes. Y la pegó con Bianchi porque estaba a punto para ver las elecciones con Carlos Geller. Las perdía, ganó ese campeonato después del Mundial y cambió. ¿Ahora qué? Sí, es como Prat-Gay y Dujovne y después... Dije, le hubiese puesto a la cunsa. Ahí se equivocó, le salió mal. Si hubiera tenido al Bianchi de la economía, hoy sería presidente todavía, ¿sí? Claro. Es verdad. Faltó un Bianchi. Le faltó, le faltó. Es bueno ese... Le faltó. Además, a lo que eligió usted, Marcos Peña, mamita. Voy a sacar mi próximo libro. ¿Cómo se llama la vez? ¿Otro libro? A la búsqueda de mi Bianchi. ¿Cuarto tiempo? ¿Cuarto? No, tercero. No, tercero no, porque se... Y ahí va a bajar línea contra... Contra Guayamán. Me dijo Nelson. Claro. Tendría que haber puesto un Bianchi en la economía. Claro, claro. Claro, claro. Me disparó una idea eso. Y le disparó una idea eso. Mauricio tiene que ser el VAR ya a esta altura. Sí, sí. Yo lo veo más con el VAR. Recordemos quiénes eran los ojos del presidente, ¿no? ¡Ay, los ojos! Montano y Lopetegui, con esos dos ojos y estar... Tiene el VAR, ahí, era el VAR. Tremendo. Y estar ciego es lo mismo, ¿verdad? No, y barquitos. Bueno, ese era, digamos... Igual alguno lo extrañan, ¿eh? ¿No? ¿A alguno lo extrañan? Usted lo debe extrañar. Todo ordenaba. Sí. Esto se sabe qué. Y hacía troles. Un desquicio, un desquicio. Claro. Che, ¿y alguien sabe si el presidente sigue tocando la guitarra ya en Chaparral? Bueno, claro, claro. ¿Volvió con la guitarra o no? No, la dejó en Chaparral. ¿Qué onda? No, no, no. ¿Vivió? ¿Está en Paraguay ahora? Sí, sí. ¿Con la guitarra? Recibió al paraguayo. Al paraguayo. No, todavía no, porque no está sin avión. Recibió al presidente electoral. El avión se lo llevó Massa y Máximo. Qué increíble. Debutó el avión con ellos. Claro. Qué loco eso, ¿no? Sí. Pues, presidente, ¿por qué se... Me dijo que no andaba muy bien el avión. No. ¿Por qué se dejó mojar la oreja así que le estrene el avión? Ni el avión puede estrenar. Y dejó que lo estrenaran así, sin que funcionara bien. No les avisó que anda mal. Es como que otro pase la luna de miel con su novia, presidente. Pero siempre hay otra. Claro, claro. Siempre hay otra disponible. No, no, no. Claro. Qué barba. Bueno, después de todo se lo compramos nosotros. Sí, claro, la plata nuestra. No lo paga usted. Pero, ¿qué seis meses se va a pasar usted ahora, eh, mamita? Claro, superado la etapa de la decepción del sin sabor, ya está. Ya está. ¿No? ¿Seis meses? Viva la vida, ¿no? Con viáticos. Ya está, ya está. Nadie le puede cuestionar más. Jubilación de privilegio, jubilación de privilegio. Cristina no lo puede criticar porque si no está tirándose un tiro en la previa de la campaña. Por qué momento el tuyo, eh. Maravilloso. Qué bien le salió esto, eh. Se queda a tocar la guitarra y mira cómo se pelean todos por las candidaturas. Claro, claro. Poco fresco estuvo en Chapo de Moral. Claro, claro, sí. Tenía luz. ¿Cuáles son sus preocupaciones ahora, por ejemplo? Eso me interesa. Y ahora... Ya la inflación ya está. Eh, sí. Está desbocada. Y solucionable, sí. Está desbocada, está desbocada. Y ahora, no, tengo que ver unos trajes. Ah, mirá. Ah. Voy a aprovecharme, voy a hacer unos trajes. Claro, si le queda para después se los lleva. Si le queda para después. Claro, claro. Y... Se los hace un par de detalles más grandes. Claro, por las dudas que después, digamos... Claro, para... Con ruedas, todo eso. Sí, claro. Y si... Se puede ensanchar. ¿Cómo sabes? Sí. Claro, para que lo tenga acá el surcidoro. Claro, para cuando vuelva TN. Claro. Hablar, a dar notas. Ya me esperé Joaquín. Ajá. ¿Quieres una nota? Sí. Este sí que seguro que voy a hablar con él. Ajá. Nelson, un sábado que esté al pedo. Tranquilamente. Nelson, un sábado si se te cae algún opinólogo de eso, de último... Igual la mejor que contó Nelson el otro día es que... Julio Bárbaro y yo. No. No. Así. Vamos a estar como los viejitos los mapes. Ay, no, el balcón. ¿Se acuerdan del balcón? Mire, que después deja de sonar el teléfono en el llano. Sí, totalmente. Pero, Julio, ¿usted iría a un programa con Alberto Fernández? Yo no tengo problema. Ah, mí no sé. Qué bueno, qué fuerte. Julio está siempre... Sí. Sí, sí. ¿Cómo vio al peronismo en este momento? ¿Qué es el peronismo? Vio el acto del 25, estuvo ahí. Es un recuerdo que da voto. Ajá. ¿Un recuerdo que da voto? Eso fue un acto del montonerismo. ¿En serio? Del frepacismo. Sí. No es... No está ahí el peronismo. ¿Qué, qué, qué? No estaba el peronismo completo, no estaba. Claro, claro. ¿Qué mensaje dio Cristina ese día para usted? El mensaje que dio es únicamente a los resentidos que la siguen. Claro, claro. Y nada, seguir siendo termo y no ampliar. Es bajar. Hay que ampliar esto. Claro, claro. A mí me impactó... ¿A mí cuándo me convoca? Claro, 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 ¿cuándo? Claro. Ahora estoy esperando. Ahora estoy esperando. A mí me impactó cuando ella dijo, me encanta la lluvia mientras todo el mundo se mojaba. Es una imagen del kirchnerismo. Ella bajo techo... Ese no es un mensaje peronismo. Claro, claro. Me encantan las tormentas. El verdadero peronismo que dice, yo te voy a proporcionar el techo para que vos no te mojes más. Eso nos enseñó, pero... Yo les proporcioné la lluvia. Fue tremendo eso, ¿no? Porque calcularon que iba a llover. Sabían que iba a llover porque vieron el tiempo y lo techaron al escenario. No había un solo servicio meteorológico que dijera lo contrario. Pero Julio Cristina se compara con Perón. Claro, claro. Va, ni lo nombró en el acto. No te echan. Con el perón. ¿Con quién perón? Porque hay distintos perón. No, no, pero Julio ni lo nombró. El del 72 era una cosa y el del 73 era otra. El del 73 era un poco más sabio, ¿no? Sí. Ya estaba hinchado. Había aprendido, claro. Pero yo... Mucho más sabio. Vino con los perregas. No, no, ya estaba hinchado. Y sabía lo que había que hacer. Estaba hinchado los perros. Al zurdo había que hacer los viernes. En eso estaba lúcido. Claro, vino con los perregas, con las tiritas, con Campo, con Isabelita, mamita. ¿Quién es el López Rega de la actualidad? Uy, Julio. Nadie tiene los huevos. Nadie tiene los huevos. Nada. Uno tiene que haber. No, ninguno. ¿Quién? Son todos trolos. Bueno, mire qué cartas astrales tiene. Los cabones. ¿Quiénes son? Pero usted está reivindicando la violencia del Estado. Pero en ese momento todos tirábamos. Julio, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Pero estaba mal. Tiraban los montos, tirábamos nosotros. ¿Usted tiraba? Sí. ¿Qué tiraba usted? Estábamos todos. ¿A quién le tiró? Estábamos todos armados en esa época. Epa, qué confesión. Vos no la viviste, yo la viví. Estábamos todos. Qué confesión. Tremendo. Pero un poco de autocrítica, Julio. Así estamos. Autocrítica. A un peronista le pide autocrítica. No me hagas reír. Muy bueno. Tiene razón. Bueno, ¿podemos saludar a la gente de YouTube? Sí. Que ya nos han de 3.100. Vamos a saludar a Paz de Luz, a Oscar, a Eduardo Oscar, a Patriz Sánchez, a Barón Rojo, a Claudio Rossi, a Alicia Escaiano, a Luis Bertero, a Hilda Lemos, a Luis Héctor, a Mario B2880, a Graciela Colman, a Telma Piscinis, a Pablo Prieto, a Lucía Cavalcante, por supuesto, José Brícola, Adriana Zapulla, Maya Santillán, Teresa Olivotti, Silvia Segovia, bueno, es Mauricio Marín, por supuesto, Fernando Acevedo, Luis Bertero, bueno, nada, ya... Tremendo, muy bueno, muy bueno. Y me faltan otros porque, bueno, me salgaron temprano. Ah, mirá, 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 Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, qué bueno, qué le digo si viste vos. Fenómeno. Ay, qué editorial tiene. Hoy, adelantanos el título, Carlos. Luis Almaraz también. Sí, mirá, qué bueno. El título de hoy es Argentina, dos puntos, qué quilombo. Ah, la, 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 qué bien. Yo espero alguna referencia al tema del sobreseguimiento de Cristina, ¿eh? Sí, claro, claro. Por favor, Carlos, mire que usted... Pedido de sobreseguimiento. Roa, Ricardo Roa en Clarín, y usted, para mí, esa verdura no puse en el puchero. ¿Papá? Ah, lo va a incluir ahora. Me faltaba justo un choclo. Acá está, mirá. ¿Cuántos minutos más le va a realizar con eso? Claro, claro, claro. Usted. Todas las relaciones. Claro. Todo el entramado. Exactamente, ese conjunto de deducción, laberíntico. Y es un marijuán, que también rima con Escapolán. Sí. Ajá. Upa. Y también hay un tema que usted viene tratando y mucho, que es el rol de Tombolini. Sí. El rol de Tombolini, Carlos, la verdad que lo espero muy ansioso. Sí, sí. Muchos decían, entre ellos Alejandra Gallo, que es el hilo por donde se va a cortar. Opa. Pero está ahí. Claro. Está ahí. Claro, claro, claro. Pero ¿qué pasa? No lo quieren entregar para la selección. Tombolini sabe mucho. Ah, claro. Sabe mucho Tombolini. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Ahora Tombolini está en una situación de privilegio porque sabe mucho. Mirá. Aprendió mucho de la persona importante. Claro. Muy caro. Claro, claro. Importa mucho. Y de paso aprueba aumento, ¿no? Importa mucho. Como el 10% para la leche a partir de hoy. Importa mucho. Procesa muy bien los pedidos. Lo vi en un video ahora entrando un día. Sí. Mirá, usurando un supermercado. Ah, qué fuerte. Objeto de autoridad con lentes así. Qué fuerte. Un localcito, un localcito. Ya vestimenta de funcionario de la Unión Soviética. No, no, no. Pero entre soviéticos, le digo, yo prefería al Capitán Frío. Sí, sí. Porque ahí no le importaba tanto, me parece. Tenía más convicción por ahí, ¿no? Sí, me parece que era más duro para el tema de importaciones, me parece. Mirá, Ricky apareció. Estremendo. Nuestro amigo que nos escucha desde el Hotel Alojamiento. Ay, Ricky. Volvió Ricky. Hace un alto. Ahí está, mirá. Acá estamos en el Hotel Alojamiento. Nos estamos escuchando con Adri. Mirá, le mandamos un saludo a Adri. Y le digo, decime algo feo que me caliente. No. Y me dice, Máximo fue en el avión con masa china. Bueno, un poco de envidia les tenemos. Sí, lo están pasando. Hacen un alto. Imagínate qué lunes. Es un lunes arriba. Hacen un alto ellos, digamos. Esta es la hora, aparte de la trampa. Señor Nelson Castro, vaya preparando el recetario para junio, la Asociación Uruguaya de Mabeles. Queremos avisarle que vamos a ir de shopping farmacéutico el próximo fin de semana, del 19 de junio. Sí. Nos estaremos alojando y lo esperamos en la sede del grupo Autónomo Revolucionario Central Humanista Anarco Zapatista Obrero, alias El Garchazo. No. No, no, no. Se ríe, Carlos. Lo esperamos con dólares. Le llevamos un lemon pie. Mirá. ¿Eh? Pero, ojo, ojo, Nelson. Yo me haría un colestonazo del tono de Nacho. No. Déjenlo tranquilo a Nacho. Pobre. Colestonazo. Colestonazo. Buenas tardes, chicos, los estoy viendo desde Madrid, dice Joana Marza. Saludos. ¿Dónde está Alberto Fernández? Mayo en Madrid. Y olé. Saludos al prócer del periodismo, el doctor Nelson Castro. Saludos a Nacho, que está hermoso. A Cristina también. Que tengan una linda tarde. A Cristina también, sí. A las admiradoras de Nacho. Mirá, mayo en Madrid, mayo en Madrid. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Y nosotros acá, Nelson. Ala. Pati también dice, hola, Carlos, decíle a Nachito que las Mabeles by Coleston lo bancamos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. El rubio Mabel es un color único. Sí, claro. Ojo, Mabel. Mi mamá tiene rubio Mabel. Mabel, explícale cómo es el rubio Mabel. Muy bueno. No, no. Es como el de Susana Jiménez, el color. Mirá. Casi blanco. No. Rubio casi blanco. Mabel, ¿sabe una cosa? La mamá de Ignacio, Mónica, que es un encanto. Es Mabel, ¿eh? Es Mabel, ¿eh? Es Mabel, ¿eh? Es Mabel, línea fundadora. Es Mabel, ¿eh? Es de las que lo abraza Babi cuando va al teatro. Claro, claro, claro. Y creo que Susana también es Mabel. Lo escuchaste al Babi. Déjame escribir, ¿se lo escuchaste al Babi lo que dijo? Se la jugó. Sí, sí. Mirá. Sí, Susana también es Mabel. Sí, sí, sí. Absolutamente. Fabián también nos manda saludos. A ver quién más. Patricia Fosa también. Ana Ullua. Después Marcelo Javier. Nos manda saludos y nos manda los trabajos que hace. Mirá, a ver. Realizo piezas de ajedrez para que se lo comentes a tus contactos. Las puedo enviar por transporte. Saludos. Mirá. Mirá qué lindas las piezas de ajedrez que hacen. Bueno. Ah, qué bonita. Mientras no se escucha. Súper lindas. Sí, muy lindas. Le pasamos el chivo. Muy bien. Qué lindo tener oyentes así. Claro, claro, claro. Sí. Claudia Marcela también nos manda saludos. Zulema. Javier desde Uruguay. Mirá. El otro lado de la orilla. Un gran beso. Dice, la estatua de Burlando. La estatua de Gallardo parece Burlando con paperas. No. Sí. Sí. Es un detalle no menor eso. Me muero, me muero, me muero. Qué horror. Hola, Carlos. Te escuchamos desde La Plata. Dice, te envío una encuesta entre hombres de 40 a 65 años. Preguntaron qué elegían si pasara un fin de con su esposa en Hotel Cinco Estrellas con Jim Champagne y Relax o un costillar completo con sus amigos. Y la respuesta fue muy pareja. ¿Cuál? El 36% bien cosido, el 33% jugoso y el 31% jugoso. No, 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 no. Se ríe, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Carlos. Muy bueno. Qué hijo de su madre. Cuidado, 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 Carlos. Cuidado, cuidado, Carlos. Daniel Fretes también nos manda saludos. Margarita nos manda este chiste. A ver, verá. Ah, claro, mira, dice. Este es lindo. A ver, a ver. Margarita, que no es Estolvice. No, ya la vamos a ver. Margarita, María Diz. Hace mucho no la invitamos. Sí, sí, la vamos a ver. Un oyente. No, poca. Premio. Ok. Dice, un señor muy cristiano, muy católico, se compra un piso, llega a la iglesia el domingo a confesarse. Padre, quisiera confesarme. Dime, hijo, me compré un piso y ayer estuve con mi novia. Ella sola, yo solo y ya sabe. No pasa nada, hijo, vete en paz. A la semana siguiente, padre, soy yo, ¿se acuerda de que se compró el piso? Sí. Sí, dime, hijo. Bueno, nada, que esta semana vino mi suegra a conocer el piso. Ajá. Bueno, ya sabe, ella sola, yo solo y... No. La suegra. La suegra. Te pasaste un poco. Claro. No, perdón. Y es padre nuestro. Claro. La semana que viene vuelve, la otra semana, vuelve a la iglesia. Sí. Padre, soy yo el del piso, ¿se acuerda? Y no tenía vergonya. Mi novia, mi suegra. Y no tenía vergonya, sí. Tuve que ir con mi suegro a arreglar el baño, el piso. Y una cosa llevó a la otra. Él solo, yo solo. No. Usted sabe. Pero, ¿qué te crees? No tenés perdón. Sí. Te vas a quedar rezando hasta el miércoles que viene. Ajá. Bueno, el jueves por la tarde aparece el cristiano en la iglesia y cuando entra, el cura se va corriendo. Sí. A lo que él grita, padre, ¿dónde va? ¿Y dónde crees que voy? ¿La iglesia sola? ¿Yo solo? ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!